¿Cómo se han sentido anímicamente los jóvenes de 14 a 17 años del Instituto del Puerto en tiempos de pandemia por Victoria Torres y Valentina Valencia? El formulario está dirigido para adolescentes entre 14 y 17 años, con un total de respuestas de 40, siendo 14 la edad más repetida. En la encuesta destaca un 57,5% correspondiente a mujeres, seguido por un 37,5% de hombres y un 5% siendo otros. El objetivo general de esta investigación es conocer cómo se han sentido los jóvenes durante la pandemia por COVID-19 en la comuna de San Antonio, específicamente en el Colegio Instituto del Puerto de San Antonio. Sin embargo, identificar las actividades que han desarrollado los jóvenes durante la pandemia y describir el estado anímico de los adolescentes son parte de los objetivos específicos de esta investigación. Nuestra metodología es de tipo mixta, debido a que son consideradas las opiniones de los jóvenes mediante una encuesta mixta, para luego ser granizadas, permitiendo analizar de mejor manera las respuestas. Nuestra metodología es de tipo mixta, para luego ser granizadas, permitiendo analizar de mejor manera las respuestas. Los resultados de las encuestas son... Un 70% de los encuestados se encontraban en ese momento en un periodo de cuarentena. Un 17% de los encuestados en transición, un 5% en preparación y un 5% en apertura inicial. Es evidente el hecho de que una parte de los encuestados aún quiere salir de su casa y vivir como usualmente lo hacíamos, pero claro está que una parte considerable de los encuestados prefiere quedarse en casa. La misma situación con el no me importa, dándonos a entender que la pandemia reduce las ganas de salir y aumenta considerablemente los diversos medios producidos por esta misma. ¿Cuál de las siguientes situaciones socioemocionales son las más manifestadas durante la pandemia? Algunas de las situaciones socioemocionales más frecuentes son la frustración, los problemas de concentración, no deseo de levantarse en la cama, problemas para comunicarse y aburrirse con facilidad. Las actividades más realizadas en pandemia son chatear con amigos, comunicarse a través de redes sociales, ayudar en tareas domésticas en hablar, leer o escribir y hacer actividades deportivas. Poco más del 50% de los encuestados han logrado encontrar nuevos intereses en pandemia, pero sigue existiendo un porcentaje cuyos no han logrado encontrar y identificar un nuevo interés. Hablando de estrés, en una escala del 1 al 5, un 5% se encuentra en el nivel bajo, un 15% en el nivel medio-bajo, un 25% en el nivel intermedio, un 35% en el nivel medio-alto y un 20% en el nivel alto. Evidentemente, los adolescentes necesitan ayuda, aunque no muchos de estos saben pedirla o están interesados en recurrir a esta. La mayoría de los encuestados se sienten estresados, cansados y o tristes. La compañía de personas importantes no significa que estén físicamente al lado de ellos, sino que les presten atención generando espacios de conversación y autocuidado. La mayoría de los adolescentes necesita ayuda psicológica. Si bien es difícil para ciertas personas hablar acerca de sus problemas o bien identificarlos como tal, el apoyo es necesario. Y con esto concluimos nuestra investigación. Eso ha sido todo. Gracias por la atención.